Buenas tardes, mi nombre es Amaya Betzúel, soy profesora de la Universidad del País Vasco y mi ámbito o campo de investigación son las finanzas, el envejecimiento, las finanzas éticas y estoy aquí con mi compañero, Amancio Betzúel, profesor honorífico de la Universidad del País Vasco y que fue catedrático del área financiera y actuarial y con una trayectoria de más de 40 años en la propia universidad y en estos temas. En el día de hoy hemos sido invitados por el Colegio Vasco de Economistas en el programa Ateneo y hemos estado hablando de un tema de total actualidad y que está en boga en los últimos tiempos que no es otro que la sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país y para ello hemos estado hablando de distintos temas interesantes en la agenda que teníamos preparado. Sí, efectivamente, a modo de instrucción lo que hemos comentado es en qué situación está el sistema de la seguridad social mucho que se habla ahora de si el sistema de seguridad social es dividitario hemos comentado cómo se ha formado una hocha en las sociedades sociales, se ha consumido en muy poco tiempo porque en realidad la hocha se constituyó muy tarde. Hemos también justificado las razones por las cuales la hocha se ha consumido tan pronto y porque estamos en esta situación deficitaria, aportando algunos parámetros muy claros que sin necesidad de poner números, pues nos da unos resultados evidentes. Luego hemos introducido de si eran importantes las modificaciones en las leyes que se han desarrollado en nuestro país las del 2011 y las del 2013. Las primeras leyes eran paramétricos, abordaban pues cuestiones como la edad de jubilación, retrasada de jubilación, retraso de la edad de jubilación anticipada, la ampliación del periodo de cotizaciones para el cómputo de la base reguladora, etc. Luego en el siguiente punto, pues nos hemos planteado, hemos explicado si era posible lo que en algunos países del entorno se habían desarrollado porque previamente lo que expusimos es qué es lo que hicieron los países de nuestro entorno. Estaban en la misma situación que nosotros, pues prácticamente algo mejor, evidentemente, porque sus posibilidades económicas son mayores, pero que también se encontraban en una problemática similar. El problema de la sostenibilidad también existía en todos estos países y si ellos han conseguido resolverlo o paliar en una manera importante, lo que hemos explicado a continuación es si esa metodología, esa forma de ese procedimiento, pues se podía extender a nuestro país. Claro, hemos explicado y hemos justificado que la situación no es la misma en cada uno de los países de nuestro entorno. Y la situación en nuestro país, pues no es nada agullante. Por lo tanto, aplicar directamente eso no nos parece lo adecuado. Pero eso no significa que no nos tengamos en cuenta. Por la sencilla razón de que estos países ya lo han abordado desde hace 20 años, han obtenido ya unos resultados y no está mal echarles un vistazo. Lo que parece que hay que ver en qué contexto lo aplicamos, cuál es la situación económica de nuestro país y si eso sí es abordable o hasta cierto punto. Y luego, pues esto lo hemos aplicado primero a un periodo corto, pues porque ha habido unas modificaciones desde el año 19 al año 20 y entonces les hemos expuesto en qué variaba en un año, o sea, aunque se jubilara la gente en el año 19 o en el año 20. Y esto por la sencilla razón de que nuestros compañeros nos preguntan en qué año les interesa jubilarse. Pero claro, ese no es el problema. Seamos realistas, el problema es cómo lo abordamos hacia el futuro, a un plazo más largo, porque nos tenemos que fijar no solo en los que nos jubilamos ahora, sino que en los que vienen detrás y que se van a jubilar. Por lo tanto, lo bueno sería que pudiéramos pensar en algo que el sistema de pensiones sirviera para resolver para nuestro caso, que sea sostenible durante nuestro periodo de jubilación, pero también que fuera sostenible a largo plazo para todos aquellos que dentro de 10 o 20 años también se van a jubilar. Luego hemos trazado gráficamente, pues, aquellos elementos, aquellos factores que con mayor peso influyen en el gasto de las pensiones. Les hemos hecho unos gráficos donde comparábamos unos estudios de las entidades internacionales, como es Eurostat, en nuestro caso, en nuestro país, el INE y otra organización muy importante, AIRED, que lleva muchos años estudiando en estos problemática, y qué han obtenido ellos hacia el futuro, qué auguran de cómo van a ser las cosas hacia el futuro, y si esto es posible hacerlo sostenible o no. Y luego nosotros, pues que no tenemos tantos presupuestos, pero como nos dedicamos a la investigación, pues cualquiera de estos documentos que nos llegas a nuestras manos, pues los estudiamos. Y por eso tenemos también nosotros unos resultados, y los hemos comparado con los resultados de estos organismos. Claro, en la mayoría de los casos, pues la tendencia es bastante similar, es decir, que si la tendencia que muestran cada uno de estos organismos no es muy bollante, pues no vamos a estar los cuatro equivocados. Por lo tanto, para poder abordar esto hacia el futuro, y tomando esto como una referencia importante, porque los cuatro organismos estamos prediciendo hacia el futuro que la situación no va a ser bollante, pues habrá que preguntarse que qué es lo que queremos nosotros hacia el futuro, para ver que en base lo que queremos, cómo lo abordamos, la situación en la que está, y qué recursos tenemos para ello.